¿Cómo están muchachos? ¿Todo piola? Bueno hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Acá me encuentro con unos suscriptores bien insanos Así que deja tu like para que te encuentres conmigo en un servidor y nos podamos tomar una foto Bueno hermanos, en el video de hoy quería hacer un video especialmente para esto Así es, para lo que se trata el día de hoy ¿Qué es WTF ese pibe tiene los ojos rojos? ¿Qué es lo que hermano? Bueno amigos, esa quinta es demasiado turbia Bueno, no me voy a desviar mucho del tema Pero como sabrán ya va mucho tiempo que los creadores dijeron que iban a poner la Dragon Reward Hermanos, ya estamos en el fucking 2024 y hasta ahorita no sacan la fucking Reward de la Dragon ¿Qué es lo que es? En el video de hoy voy a estar hablando de lo que pasa con la Dragon Reward Su valor y si aún se puede trañar ¿Qué es lo que ofrece la gente? ¿Y cuánto se va a demorar esta fruta? Así que antes de continuar recuerda que estoy sorteando una Dragon permanente Cuando salga y pues tienes que dejar tu like y suscribirte Así que ya sabes Como de costumbre voy a tirar mi fruta random Así es, vamos a tirar nuestra fruta random y vas a ver que lo que me va a tocar ¿Qué me tocará el día de hoy? Pues no lo sé Que no se puede ni tocar la fruta Dragon en... En... Digo... Amigo me estoy trabando What the fuck Solo quería decir que no te puede tocar Dragons en pues... Frutas random Así es casi imposible Literalmente no se puede Me tocó una gira XD Bueno hermanos Los creadores literalmente no sé por qué se han atrasado mucho con esta fruta Pues la verdad que mucha gente lo está esperando Y eso que ni siquiera han hablado del Reward de la Control Exactamente Porque acuérdense que hace mucho tiempo atrás Literalmente 200 años antes de Cristo Dijeron que le iban a hacer un Reward también a la Control Pero literalmente se han tardado demasiado en la Dragon Que la Control quizás lo tengamos para el 2025 más o menos ¿Huh? Bueno como sobran para la próxima update Están trabajando en un nuevo estilo de pelea también Y creo que se van a hacer el Dragon Talon Reward Porque acá tenemos un video de Shafi De uno de los creadores Donde publicó básicamente este clip Y... Se parece un poco al Dragon Cloud O Dragon Talon Puede ser el estilo de Shabok No lo sé la verdad Yo creo que literalmente Entre este y el próximo mes Ya saldría la Dragon Reward Pero pues la verdad que No han dicho absolutamente nada Si venimos en la tienda Pues acá sale Dragon In Progress Como lo dije la otra vez Mira ni siquiera se puede comprar ni regalar Así que pues la gente que tiene sus frutas ahí guardadas Pues guárdatelo como Dios mío No sé una fruta permanente Básicamente esta fruta ahorita está que vale Entre una Kitsune A dos leopardos No lo sé Es una suposición Pero en el día de hoy voy a intentar Que me traden por lo menos una fruta Dragon Creo que sí se puede tradear una Dragon A ver Le puedo dar una leopardo Pero no sé hermano La leopardo me va a doler Solamente tengo una ¿Qué quieres? Le voy a preguntar Vamos a ver qué quiere No sé dice el chabón El chabón no sabe qué es lo que quiere Y no tengo ni un fucking Este game paso Así que le voy a dar una control No este chabón ya la tiene Pensando que estoy Me estoy Es que estoy pensando Más en que estoy Entra de con ser Dice Bro Ese reptilín Bueno le doy una Venom Y una sombra bro O le puedo dar una Doge No la verdad que yo sé que vale una Una leopardo Yo sé que una Dragon fácilmente vale una leopardo Una Kitsune O una Mammoth Pero yo no tengo O sí Creo que tengo A ver Le voy a poner una Mammoth Por una Dragon ¿Quedará? ¿Aceptará mi oferta? ¿O no la aceptará? No puedo A ver Le voy a ofrecer la La leopardo bro Ok Una leopardo por una Dragon bro Ya Bro Te estoy dando una leopardo eh Le estoy dando una leopardo Le está pensando todavía Bro Es una leopardo Gente ¿Ustedes tradiarían una leopardo por una Dragon? Díganme en los comentarios No Está indeciso bro No me quieren aceptar una leopardo por una Dragon What the fuck Ok Parece que hemos encontrado un trade con un pibe Que se llama El silencio Ese silencio Vamos a ver Que es lo que pide Que es lo que pide Por una Dragon bro A ver Te voy a poner Bro La control le van a hacer reward Uh ya la tiene Que dice Que me va a dar una Dragon por un Spirit bro Es en serio Mira mejor te doy la Mammoth bro Mammoth por Dragon Buen trade Dice te la regalo Bueno igual no le quiero dar cualquier cosa Así que vamos a tradearla por una Mammoth Y la voy a poner Gracias Ya tenemos la primera Dragon del día Chabones Acá está Tengo dos Dragons Nada más Y quiero tener cinco antes de que salga la actualización A ver si nos volvemos un poco millonarios aquí en el fucking blog Soy ese hermano Solo quería aclarar una cosa Que pues para la Dragon B2 Como sobran hay un juego que se llama Fruit Battlegrounds Que pusieron la forma híbrida de Kaido Espero que por lo menos saquen alguna transformación No que sea la forma híbrida Porque si no Acuérdense que les puede saltar el copyright Y pues sería por lo menos una transformación bien chévere Pero no algo parecida a la forma híbrida Porque sé que no lo van a sacar Por lo menos le arreglarán algo a la transformación y eso Pero esperemos que pongan una transformación así En forma de humano del dragón Solamente espero eso bro Ustedes que opinan Sacarán eso en la Dragon Rework o no O que es lo que le pondrán La verdad no lo sé No dan pistas Ok acaba de salir una fruta aquí abajo Y no me quiero arriesgar Así que voy a salir con Portal Porque ya saben que siempre hay un tontito por ahí Que te intenta atacar Y con Portal me puede escapar de los combos bro Y voy a salir con esto Listo ahora Apretamos esto Y nos vamos a buscar la fruta que está a 50 Acá está mira Ah es una Flame Fruit Ok vamos por el café Listo bro Los trollí a todos Eh como soy buena gente Le voy a regalar a este chabón Que se llama No sé cómo se llama bro Bro hay mucha gente acá WTF Bro literalmente me acabo de decir Me voy a encontrar con Bonnie En Bloxruits Es que la primera vez que lo veo en este juego Pero Este quinto video Insano Pero tengo que copiármela algún día A ver miren Voy a aceptar un trade Una leopardo El chabón me está dando Yo le estoy dando una leopardo Y me está dando una Dragon Eh se salió Del server XD Bueno amigos He tradeado un montón de Dragons Digo he buscado Y la gente No tiene Dragons No sé qué está pasando Eh no sé qué está pasando Con la gente Pero me voy a comer una Dragon Para pues Probarla Y decir que Lo que le faltaría A esta fruta Ok Yo la tengo Leveliada Al 351 De maestría Y literalmente Esta fruta No la uso Desde que la sacaron Esa fue la última vez Que la sacaron Digo Que la probé Y hasta ahora No la he vuelto A utilizar En mi vida Te lo juro Que ya me olvidé Hasta como se utiliza Esta fruta Creo que Para utilizar Esta fruta Tenías que tener La Spicket Trident Si El estilo de pelea Creo que era el Dragon Talon Pero Me da pereza Ir hasta el tercer SEA Así que vamos a probarlo Con lo que tenemos Ok Ok Me he reiniciado Las estadísticas Porque pues Tenía puntos En espada Así que voy a ponerme Los puntos En fruta Las personas Que no saben Por qué Tengo tres puntos Ya hice un video Así que No les voy a explicar Y bueno Va a quedar así Nuestras estadísticas Y vamos a ir a probarlo Me acuerdo que Esta habilidad La primera Era un Una Este Una bola de fuego De dragón Pumba Primera habilidad Yo creo que La primera habilidad Le deberían cambiar Por algo más rotísimo La segunda habilidad Creo que era como Un agarre Uy acá estoy con mucha gente Literalmente Y eso que tengo Mi perfil cerrado Creo que Había un combo Si es que no me equivoco Que era con la segunda habilidad Y luego La agarrabas Así con la tercera habilidad Luego lo jalabas Para acá Lo agarrabas ahí Le hacías este combazo Y pumba Uy hermano La dragón Literalmente está muy buena Solamente que yo No soy tan fan De las frutas Uy ahí se están cagando A piñas Ahí se están cagando A piñas Toma Bombita Eh 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 Nos están atacando Nos están atacando Cuidado Cuidado Acá se están agarrando Puñetazos Literalmente todos La tercera habilidad Creo que la transformación No va a ser una dragón Sino una forma híbrida No lo sabemos bro Quizás ponen esa transformación A ver me voy a transformar Ya Wow chaval Me acuerdo que se podía cambiar De colores el dragón Bro Este pinche dog Acuérdense que Cuando te transformas Cambia las habilidades bro Así que podemos ir Hasta el infinito Y más allá ¿Dónde está ese pinche dog? Que no lo veo bro Ok ok Ahí está Ahí está Le apuntamos Toma rey Toma Segunda habilidad Y con la tercera habilidad Podemos Uy se transformó bro Ok La tercera habilidad No nos pueden cancelar Aunque nos estén atacando No nos pueden cancelar Literalmente Eso está muy god Ok Ese le vamos a matar bro Pasa para acá Nomás Tiling Ya te mueres Ya ¿Le doy? ¿No le doy? Bro Me están haciendo 50 contra 1 Ok Ok bro Me van a matar Cuidado Me destransformo mejor Si me destransformo Porque me voy a morir Me voy a morir Cuidado Cuidado Copy Pero literalmente Se están Matando aquí Me transformo Me transformo ¿Me da para transformarme? No No Me morí Bueno muchachos Vamos a dejar este video Por aquí La verdad Que pues La dragon No la probaba Hace mucho tiempo Se descontroló Un toque el video Porque había mucha gente Y me tuve que salir De ese servidor Así que ya saben Por eso no me gusta Ir a servidores públicos Ah Esperemos que la dragon Reward lo saquen Lo más pronto posible ¿Qué tal mi skin? Este skin está demasiado insane hermanos Este skin lo utilizo solamente Para matar a mancos bro Así que ya sabes Sin nada más que decir Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Guárdense sus dragons Y sin nada más que decir Chao En En Digo Through ¡Suscríbanse suscríbanse 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 suscríban ¡Gracias!